Me dicen que yo he cambiado y eso ya lo sé Dicen que soy un salvaje y me siguen preguntando por qué Me dicen que yo he cambiado y eso ya lo sé Dicen que yo he sido un salvaje y me siguen preguntando por qué Me recuerdo los momentos de una noche le hablaba Celulares cuando suene pero nunca contestaba Mandando un mensaje y preguntaba dónde estaba Diciéndome mentiras que andaba ocupada Que no me preocupaba y cómo me amaba Que andaba con amigos, la tenía en la alzada Andaba bien tomada y con ella la costaba Le decían dónde andaba, es que yo la levantara Pa' ver los sitios lejos, pa' que no supiera nada Llegando a la casa y en la mera madrugada El coraje que me dio y cómo me dolió Pero ahí me di cuenta que el amor se murió Me dicen que yo he cambiado Y eso ya lo sé Dicen que soy un salvaje Y me siguen preguntando por qué Me dicen que yo he cambiado Y eso ya lo sé Dicen que yo soy un salvaje Y me siguen preguntando por qué Me siguen preguntando por qué Me siguen preguntando por qué Dicen que soy un salvaje Y me siguen preguntando por qué Me siguen preguntando por qué Me siguen preguntando por qué Dicen que yo soy un salvaje Y me siguen preguntando por qué Querían la verdad, me la dieron en mi cara Enciéndole su cuerpo con las fotos que mandaba Decía que me amaba, pero andaba bien con otros Cómo lo negaban, pero yo subí las fotos Cómo me dolió verlos con mis propios ojos La verdad, si te vuelves bien loco Y cómo me cambió, que ya no soy igual Que mi sangre está helada, ahora trato a todos mal Me preguntan qué pasó, y solo he cambiado Ya no soy el mismo, sentimientos me fallaron Sin preguntarlo, soy salvaje y ya lo sabe Ya no tengo corazón, que sus mentes se la agraden Ni me toquen en mi puerta, no les voy a abrir Ya no soy el mismo, no pregunten por mí Me dicen que yo he cambiado, y eso ya lo sé Dicen que soy un salvaje, y me siguen preguntando por qué Me dicen que yo he cambiado, y eso ya lo sé Dicen que yo soy un salvaje, y me siguen preguntando por qué Dicen que yo soy un salvaje, y me siguen preguntando por qué Y me siguen preguntando por qué Dicen que yo soy un salvaje, y me siguen preguntando por qué Dicen que yo soy un salvaje, y me siguen preguntando por qué Dicen que yo soy un salvaje, y me siguen preguntando por qué Dicen que yo soy un salvaje, y me siguen preguntando por qué Sal gente, yo soy un salvaje, y me siguen preguntando por qué